El rapero Bubaceta de origen chileno se presentará en la comarca lagunera en próximos días en evento organizado por el Nodo Centro de Creación Urbana. El mismo habló en rueda de prensa del material y el mensaje que ofrecerá a los asistentes. Yo creo que el mensaje final es unión y demostrarle a todos que se puede y que no hay frontera. Mostrar lo que saben hacer, hacerlo bien y respetarse mutuamente que no hay Sudamérica, que no hay Norteamérica, que no hay Centroamérica. No hay bandera porque lo dijo Saiko, lo dijo el mundo, es un barrio. Yo opino lo mismo. Buena suerte se llama el disco nuevo que viene de King Kong Click y Bumblebee el solista. El rap es uno mismo, me entiende, entonces si tienes una pena o algo tú lo reflejas. Yo no me destaco por tener letras contra la sociedad, sino que yo soy más, es como, de cierto modo suena feo, pero es como egoísta porque creo que el rap eres tú. Y siempre lo voy a decir, entonces cada cosa que yo vivo lo plasmo en el papel. Y de repente hasta se llega a entender poco porque lo entrego de una forma que a mí se me dio la gana. Bubaceta pertenece también al grupo King Kong Click. Los integrantes estarán en la próxima presentación y dijeron que ofrecerán un show sin precedentes. El próximo año se planea realizar un evento en las instalaciones del Nodo en Saltillo, con la participación de artistas de este género de otros países. Con imágenes de Antonio Vega para RCG informó Esaúl García.